Hola gente de YouTube, gente de internet, gente de todo el mundo Acá tenemos alcance a todo el mundo Gente de todo el mundo Estamos transmitiendo desde la NASA Ah, la cámara se está maquillando Otra vez, como el año pasado Recordando momentos ¿Maquillás a mí? Ah, vos también Sí, yo iba a estar divina con vos, Mari Mirá esta, boluda Como una cinta Claramente ¿Ves base? ¿Qué es? ¿Esta no se toma, boluda? Es jarabe, es jarabe Es jarabe para la tó Estaba seguiendo, Lu Ay, ay, cerra, Lu Ay, Mari Lu, Lu Lu, Lu Dale, boludo Mariana, cuidado con mis ojos Tenés brillo de la cara Arriba, Lu Tengo brillo en el cubo Ay, Mari No me gusta la santa ¡Aguada! ¡Divina! Los cambios se pueden notar de un ojo al otro El primer segundo que voy a conocer Hay resultados Hay resultados Hacés una domenia y chico hasta el verano Respiro adentro del gimnasio Hay resultados El olor a pocas calorías Es Un ojo tan grandecino Ay, a ver A ver Ay, Mari, estás tapando La gente no puede ver Ahora detalles Detalles Ay, Mari, la china del super Yo no soy maquilladora Disculpa Ay, Mari, pero re metiste en el ojo A ver, a ver Se lo metí en serio Mari, yo me voy igual ¿Cómo se llama a lo que le hiciste? Iluminación Miren los maquillajes de Mari Toda una maquilladora Toda una modelo ¿Sabían que Mari es modelo? Modelo de pies Modelo de lunare Modelo de... De pesones De pesones Uf, chafé No Estoy túpida La verdad no pasaste, así que... Vale Con Mari tenemos que rendir materias todavía Pállate Porque me da vergüenza Contá que te llegaste, Mari, vení Contá que es lo que hiciste Yo me llevé la materia... Sistemas administrativos Sistemas administrativos Una materia muy complicada, muy compleja Ojo de... Agarrate Agarrate Y Mari se lleva la materia... Artes Porque Mari se destaca en otras cosas Mari es modelo Bueno, las modelos son artistas tal vez, ¿no? Puede ser que sí Estoy en recreo Estoy en recreo ¿Qué me venía a decir vos? Estoy en recreo ¿La pregunta es? Hoy, antes del colegio Nos dirigimos... Te lo cuento a vos porque me están mirando este profundo Ahora que estamos en recreo Esa... Sos tan atrevida Tan mentirosa Soy mentirosa Soy muy peligrosa Lígate con tus palabras Pretty little liar Yo soy una pretty little liar Pretty little liar Bueno, nada Antes de venir al colegio Nos dirigimos a la plaza Bueno, nos dirigimos a la plaza Estabamos todos chupando pitos Todos chupando pitos Así, mire Con el bombo Con la maraca La corneta Hola, ojo de la radio Buena radio, hola, buenas Somos un rebel Somos un rebel Rebel ustedes no nos estarán viendo Claramente porque es una radio Estamos en un nuevo vlog En un nuevo día En el último día Se unió en un personaje nuevo No, 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 no Sos tan yegua Un perro Mi cara de perro Pero tenés un solo pelo Un solo pelo Literalmente un pelo Amigo, qué vergüenza ¿Qué, qué vergüenza? Sos tan pelotuga, no Arre, soy re piola Soy re copada Soy re... Y soy re rebelde Sos nube Me re retobás Me re retobo Me retobé Me retobá Ay, pensé que venía el profe Re cabona, lo dije Esa... Medio cabona Medio cabona, te lo acepto Llegó la promo de eso Vente, vente ¿Te fue una broma? Vente, 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 perro Contá por fin No, pues Tengo ayer a la noche ¿Qué pasó? Ayer a la noche nos juntábamos A la vez con los pies Están todos los pies ahí juntos Esa... Fue... 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 Llegan los 15 Los deseados 15 de Martina ¡Eh! ¡Vamos, viva! Dale, la quinceanera está loca ¡La quinceanera, vamos! ¡Llega la palma! ¡Bravo! 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 ¡Tota hermosa, amiga! ¡Es tu noche! ¡Es tu noche, amiga! ¡Es tu noche! ¡Es tu noche! ¡Es tu noche de Martina! ¡Me vengo a beber mal! ¡Me vengo a beber mal! ¡Me vengo a beber mal! ¿Qué fue lo último que hiciste a tu tomar? Lo último que comí fue la milanesa ayer a la noche Está totalmente mal Venimos al colegio sin desayunar Habiendo tomado alcohol Vos tomaste alcohol Vos tomaste alcohol Yo no tomo alcohol Yo soy menor de ahí No tomo alcohol Mi mamá no me deja Mi papá tampoco ¿Y mi abuela? ¡Menos! ¡Menos todavía! ¿Pero tu abuelo sí? Pero mi abuelo ¡EESSA! ¡Salud! ¡Muy bien! 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 ¡Estamos en pleno recreo! ¡Eeeeh! ¡Pero somos rantes sociales y nos quedamos en el aula! ¡Eeeeh! ¡Actualización! ¿Te gusta mi gente? ¡Eeeeh! Joaco, hacer tu aparición especial Mariana se nos está maquillando Sigue, ella no para Mari La más linda del curso Vamos Mari ¡Sos linda Mari! Sí, sí El novio de Mari se durmió Yo también estoy con lentes entonces Estamos todos acá con lentes porque acá Porque mucho sol parece, ¿no? Mucho sol Nos mudieron la música, el copyright. Quédé sin plata. No, boludo. Le pegaron al novio de Mari. ¿Se armó? Se armó la podrida. Ah, re pelota. No me dio como un quilombito ahí en el cole, viste, y estamos tratando de resolverlo. ¿Eh? Como que no nos dejan saltar. Nosotros nada más queríamos saltar. Pedimos saltar y no nos dejamos. Esto va. Esto va, porque si están decididos, están de su decisión, por motivos mayores... No podemos saltar. Con mi audiencia. Estoy hablando con mi vieja. Claro, estoy hablando con mi vieja. Mamá, te cuento. No me dejan saltar. Mirá, Mariana ya se despertó el novio de Mariana, y Mariana, mirá la... Pero ella siempre viva diosa. Tienes los, Huaco. Ganador facha. El más lindo de la promo. ¿Sabías que ayer dormí con cucharita? No me interesa. No me interesa. Absolutamente nadie. Dormí con cucharita. Cita más brillo. Fue hermoso. Más glitter. Esa. Mari no para. A Mari... A Mari no la para. A Mari nadie la para. A Mari nadie puede con ella. Esa, Mari es. Esa, Mari es. No le vas a escribir nada a tus lentes. No, porque no se tampete como vos. Yo tampoco le escribí algo, boluda. Vamos a meterlos. Tira fachas, Juanco. Tira fachas. Eh, eh, eh. No se enamoren, eh. A ver, a ver. Como mueve la colina. A ver, Mari. A ver, Mari. Mari no para con los brillitos. Mari es fan de los brillitos, nos parece, ¿no? Glitter, brillitos. Buenas. A mi Mari me dijo que me cago con los brillitos. Dijo, Lu, te pongo. Dale, ¿a uno querés? ¿En los ojos? Sí, querés. Me da cosas. ¿Quieres, Lu? Dale. Mariana me obliga a hacer cosas. Yo me dejo, viste. Hay que vivir la vida es una. Ay, como que directo. ¿Qué será? Mariana como que es. Touch. Touch, medio. Mariana me hiciste cualquier cosa. Mirá, tengo el labio. Otro touch, ¿no? Mariana. Mariana. Pará, y ahora visitas. Me quedo tan paralojete, eh. Pará. ¿Por qué vos te lo hacés lindo y a mí me lo hiciste? Pará, por qué no te lo hiciste. Ay, me estás rascando toda la cara. Por qué te estoy sacando. Me estás rascando. Vamos a ver. Bueno, me quedo paralojete, así que me lo ponemos esa. Nadie se enteró esa. Como que no me avisaron que no me dejan saltar. Como que se rumorea, viste. Pero nadie me vine y me lo dijo. Así que yo voy y yo salto. Acá saltando. Esa, vámonos, tío, loco. Te suscribite, la concha tu hermana. Vamos a ir entrevistando a gente piola. Mica. Mica está llena de brillos. Poné a Lourdes. Me poné brillo. Poneme brillo en todos lados. Que pudiera ponerme brillos a Lulige. Alguien me saca de los piojos, por favor. Como que Mica es la única copada. Así que termino el video. Vamos a presentar. Acá están los pígues. Haciendo quilombo. Porque ellas hacen bardos. Porque son re rebeldes. Acá está el champa. Ahí está ahí. Después están las pígas. Estaban produciendo para el último día del cole. Porque pasamos al último año y nada. Como que flasheamos. Entonces, nada. Déjenos flashear. Tranquilos. Está muy bien la ventana. ¿Está vivo? Ahí. No me lo puedo poner. Pero así arriba, sí. Me parece perfecto, profe. Muchas gracias. Me cayeron. Mirá, acá seguimos informándose. Acá tenemos a la rubia del curso. La linda del curso. Hola. Esa. Esa. Luli ganó. ¿Cómo gana Lulige? Acá tenemos a Kande. Esa. Y acá tenemos al resto de las pibas. Hashtag las pibas. Esa. Miren mis ojos, boluda. Soy la más virr y ridícula de todo el planeta. Marian no para. Estoy contenta porque no pasaron a decir nada. O sea, lo voy a hacer. O sea, sí. Mirá como que parezco el pájaro loco. Podríamos entrevistar a las chicas, pero me da un toque de vergüenza. Porque van a decir, ¿qué flashea esta loca? Tipo, está flasheando muchísima confianza. Y no es la idea. Mirálo, mirálo a él, el rey. Buena, rey. Vamos a guardar mis objetos escolares. Porque la idea no es perderlos. Porque acá hay que venir a rendir. ¿Eh? Guardamos, guardamos. La cosita, la mochilita. Bueno, me parece increíble. Me parece perfecto. ¡Ew! Se nos sumó una nueva integrante. Ay, ¿ves? Disapareció la Toni. Ay, yo también quiero ir. Te lo robo. Me quedo para el objeto. No, te das linda. Lo tiene Ari. Mika te llena de brillo. Mirá mi cabeza. No, pero me dijo Ari que lo tiene Mika. El de acá. bescona en la cara dealinga. Corazón. Ay, dale, dale. Como suena la cosa y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom